Hola, almas. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot Hoy. Voy a hacer este video porque me olvidé sacar el interactivo anterior, la canalización para cada opción. También quedó el mensaje de la opción número 2, así que si no viste el video, contacto cero, pincha acá arriba, que seguro va a estar para que vayas directo ni bien terminás de ver este. Pero bueno, voy a sacar las dos opciones, canalización con palabras del corazón de tu persona especial. Voy a incluir los signos de nuevo y voy a sacar también, acá con el deck, ángeles del amor. Así que, bueno, quedate y vas a tener mucha data de tu persona especial. Opción número 1, París. Opción número 2, que este es ser del universo. Bueno, vamos a empezar con la 1 directamente. Ya sacamos los signos. Acuario. Capricornio. Capricornio. Pisces. Aries. Hagámonos más. Leo. Una más. Sagi. Bueno, muy presente acá los elementos. Fuego. Agua. Tierra. Y aire. Dejamos para la próxima opción. Vamos ahora a sacar ángeles del amor. Ocúpese de sus problemas familiares. Codependencia. Compromiso. De una oportunidad a la relación. Tremendo. Habrá mucho sobre una situación que probablemente haya terminado con un tema de codependencia o algo muy mal gestionado como, no sé, afrontar situaciones donde hay una conexión muy familiar con esta persona. No sé si es tu comprometido o era tu pareja. Acá hay un vínculo que los une muy fuerte donde dice que sanando probablemente se pueda dar una próxima oportunidad. Vamos a ver, canalización, palabras del corazón. Opción número uno, París. Es difícil perdonar, sigue abierta mi herida. Quiero llamarte, pero no me animo. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Es momento de cerrar ciclo y pasar página. Pienso si me darás otra oportunidad. Llega la noche y venís a mi mente. Bueno, esta es la canalización, opción número uno, París. Acá se ve, bueno, que hay una conexión muy fuerte y también sale el contacto cero. Así que conectá con ese mensaje del tarot que es para vos y que lo demás vuelva al universo porque va a ser para otra persona más. Opción número uno, vamos con la opción número dos. Seguime en mis redes sociales, Instagram, Supernova y un bajo tarot. Mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, donde subo Reels a diario. Te espero por ahí. Vamos a sacar las opciones de opción número dos. Vamos a sacar los alienígenas. Vamos a sacar cáncer, Libra, Capricornio, Géminis, Escorpio y Tauro opción. Número dos. Vamos a ver, Ángeles del Amor. Pinchate el video que va a estar acá arriba sobre el contacto cero. Conectá con estas opciones también, seguro vas a recibir mensaje para vos del universo y de tus guías. Seguro es ella. Pasión. Aislamiento. Niños. Niños. Bueno, acá habla mucho sobre conectar con una persona sin ningún tipo de interrupción, donde puedan tener intimidad en lo que es también el plano espiritual. Habla mucho sobre esta persona por la cual preguntás o pedís, es la que conoces. Habla sobre esa conexión que tenés con tu persona especial, almática, de alma gemela, llama gemela, cármica. Para los que estén casados con hijos, habla mucho sobre esa conexión espiritual de, bueno, esa alma que encontraste para este fin. También se ve el compromiso y la unión, ¿sí? Vamos a ver qué dice la canalización de tu persona especial. Opción número dos. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Quiero llamarte, pero no me animo. Muy fuerte. Opción número dos. Tu canalización. Dejame en los comentarios qué opinaste sobre esta lectura. Gracias por todos los mensajes que me mandan en las redes sociales. Son muy afectuosos y, bueno, dan mucha fuerza para seguir con el canal, con este proyecto que empezó ya hace cinco años. Gracias a todos. Les mando un beso enorme. No se olviden de suscribirse a mi canal si no lo hicieron, activar la campanita de notificaciones, compartir el video y darme ese apoyo con like. Un beso grande. Hasta luego.